Sustituir el vehículo particular por el transporte público o ir caminando las gestiones cotidianas que bien pensado no quedan tan lejos, son dos maneras de ser responsables con nuestro medio ambiente. Pero los que no tenemos más remedio que coger el coche debemos saber que al volante de nuestro vehículo particular también podemos estar ecológicamente comprometidos. Lo permite una conducción responsable con la que además de reducir emisiones contaminantes, podemos ahorrar hasta 400 euros al año en carburante. Hasta ahora nos lo aconsejaban desde la DGT y a partir de ahora también la tecnología nos puede ayudar a conseguirlo. Este GPS, el primero con tecnología ecológica 100% española, además de llevarnos hasta el destino marcado, en cada trayecto nos indica las pautas correctas para optimizar la conducción. El GPS nos da en tiempo real sugerencias de cómo conducir de forma más eficiente, con varios parámetros. Lo más importante es el indicador de marcha recomendada, nos va diciendo la marcha que tenemos que introducir continuamente, nos va diciendo si estamos acelerando de forma brusca o indebida, nos avisa de la distancia de anticipación con el vehículo que nos precede, si estamos conduciendo de forma eficiente con el Ecolight. Se ha presentado recientemente en Madrid y lo hemos encontrado en los comercios locales y además el pasado lunes tuvimos la ocasión de asistir a una demostración. Es un GPS que nos permite ahorrar hasta 500 euros al año y además reducir las emisiones de CO2 en una cantidad considerable que estamos hablando de una tonelada al año. Así comprobamos cómo los conductores habituales también podemos contribuir a mejorar la calidad de nuestro aire, con tan solo unos pequeños ajustes en nuestra forma de conducir.